esta aspiradora tiene control por aplicación por alexa o por google home te permite hacer un mapeo inteligente para delimitar el área a limpiar programar fecha y hora y con esto ahorras batería tiene función de aspirado con sus dos rodillos centrales pero también tiene un depósito de agua para su función de trapeo tiene sensor anti caídas anti obstáculos y tiene autocarga inteligente cuando se termina la batería regresa a su estación de carga automáticamente no olvides suscribirte a nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima e e e e Gracias por ver el video.